Vamos a contar mentiras. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No están! Alcalde Martín, ¿está usted bien? ¡Vamos a entrar! ¿Qué ocurre? Dígamelo. Mi valiosa colección. ¡No está! ¡No! El ladrón dejó una nota. Querida señora alcaldesa, lamento no haber cogido su colección. Seguro que estará feliz ahora. Firmado el prevaricador. Extraño nombre. ¿Qué significa? Ni idea. Soy alcalde, no bibliotecario. Por favor, recupere mi colección. ¡Ya! Sí, señor. Llamaré a mis detectives. Llamaré a las mejores mentes. Pondré un policía en cada rincón para registrar la ciudad entera, el país, el mundo, el... Que no llamas simplemente a los unsis. ¡Deprisa! ¡No tenemos tiempo! ¿Me llevo mi detector de movimiento de gran alcance con sensor de calor? ¡Llévate todo! Vale. ¿Y mis cascos con lector de mente? No estoy seguro de lo que son, pero cógelos. Connie, por favor, prepara a Bob para la nieve. El parte dice que las condiciones son malas. ¡Ya lo hice! ¡Lo abrigué bien y ya tengo a Bob listo para salir! ¡Qué licorio! ¿Te acordaste de llevar calcetines y guantes, Wasabi? ¡Qué! ¡Mue, mue! Vale. ¡Venga, en marcha! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Maguro, su amuleto! ¡Tal vez Maguro no lo note! ¿Eh? ¿Dónde está mi cristal? Seguro que lo guardé. Siempre debo mi cristal de la suerte. ¿No lo habéis visto? Tú trajiste mi mochila. Eres el único que lo ha podido ver. ¡Oh, cogerlo! ¿Cogiste mi cristal de la suerte, Taco? ¿Para qué iba a coger tu cristal? No lo sé. ¿Por qué ibas a cogerlo? ¡Maguro! ¡Vuelve a tu puesto! ¡El pie de Bob se ha quedado atascado! ¡Claro no ocupar mi cristal! Quizás por accidente cayó de la mochila. Has buscado por todos sitios. No, no he mirado. Yo, eh, yo... ¡Escurto! No quise romper tu cristal, lo juro. Cayó al suelo y lo pise sin querer. ¡Fue una mentirijilla! ¡Pero me mentiste! Habría sido mejor si hubieras dicho la verdad. Ahora no confío en ti. ¡Y cura, cámbiate de asiento conmigo! Tranquilo, Taco. Conozco al atún. Se le pasará. ¡Pues no! Permiso y documentación. ¡Sóbalo, sushi, jefa! ¡Oh, no os reconocí con ese disfraz! ¡Qué listos! Se llama Bob. Es de bambú. ¿Qué le ocurre? Oh, no es nada. Solo resfriado. Ya estoy mejor. Oh, te refieres al caso. Buena pregunta. Parece que el famoso ladrón un tal prevaricador. Llevaba tras la valiosa colección del alcalde muchos años. ¿El prevaricador? ¿Qué significa eso? Ni idea. Estos malvados siguen poniéndose nombres raros. ¿Y de qué era la colección? No lo sé. Pero debe valer muchísimo. El alcalde lleva llorando todo el día. De todos modos, subid a su casa y hablad con él. ¿Y con el prevaricador? No con el alcalde. Mirad bien. Tal vez encontréis pistas. Ordené expresamente a la jefa pluma que llamase a los sushi. ¿Quién eres tú? Somos los sushi con disfraz. ¡Oh, qué listos! Este es el armatoste más extraño que he visto. ¡Un momento! ¡Para! ¡Atrás! ¡Justo ahí! ¡En el suelo! ¡Déjame hacer un vistazo! ¡Bingo! ¡Vamos tras esas huellas! ¡Vale! ¡Me estoy enfadando mucho! ¡Igura y maguro! ¡Volved a vuestros asientos antes de que caiga la cabeza de vos! Sé que estás enfadada. Y con motivo, pero... Tenemos que trabajar juntos como un equipo. Tiene mucha razón. Hay una misión importante que realizar y el alcalde cuenta con nosotros. ¡Mentirante! ¡Va a hacer! Vale, he complicado todo. Rompí su amuleto y tuve miedo de decírselo. Debería actuar responsablemente y hacer lo correcto. ¡Ne, ne, 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 ne! ¡Tirad puntos de una vez! ¡A la de tres! ¡Uno, dos, vamos! ¿Engrastaste las articulaciones antes de salir? Sí. ¿Estás mintiendo de nuevo? No. ¿Estás seguro, Paco? ¿Por qué no me crees? ¡Fue una venta de mi niña! ¡Fue una venta de mi niña! ¡El rastro se va! Tendremos que seguir el resto del camino por nuestra cuenta. ¡Fue una venta! ¡Fue una venta de mi niña! ¿Como alguien que conozco? Vamos, Maguro. Fue una mentirijilla. ¡Olvídalo! ¿Y cómo es que sabes tanto sobre el prevaricador? Una larga historia. Te aburrirías. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pero si quieres tus cosas, tendrás que negociar con él. Y créeme, no confíes en nada que te diga el prevaricador. Tú sigue tu camino. Adelante. Que tengas un buen día. ¡Taco! ¡Maguro! ¡Acelerate el vaso! ¿Seguro que engrataste las rodillas? Sabía que no podía confiar. Tendré que hacerlo yo misma. ¡Maguro! ¡Presiona el botón! ¿Eh? ¿Eres el prevaricador? No. Soy un lindo gatito. ¡Miau! ¡Esa es la colección! No. Son mis chicles de fresa. Dos paneladas y medio de ricos chicles. Pero si tienes una foto del alcalde. ¡No, no! ¡Es mi hermana Marta! ¡Sabe, jefe, que el licuangui, que sabe usted! ¡Ah! ¡Wasabi tiene una idea! Beatriz dijo que el prevaricador miente todo el tiempo. Quizás tengamos que hacer que mienta sobre sus mentiras para saber la verdad. Vale. No he entendido nada de lo que has dicho. Bien. Entonces tendrás que confiar en mí. ¡Vamos! 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 Eh, disculpe, señor prevaricador. ¿Qué edad tiene? Tengo 900 años. ¡Guau! ¡Qué mayor! ¡No! ¡Eso es joven! ¿Está mintiendo? ¡Nunca miento! Sí. Y si le pido que mienta, ¿qué diría usted? Mmm. Eso es bueno. Si tuviera que mentir, tendría que decir la verdad. Pero eso no me gusta, así que mentiría. Ah, ahora viene la trampa. Eh, así que si le pidiera mentir sobre lo que hay en la caja, ¿qué diría usted? Espera, ya sé. Si, si quieres que mienta sobre lo que hay en la caja y yo, yo siempre miento, entonces mentiría sobre mi mentira. Y diría la verdad. Eso suena genial. ¡No! ¡No puedo mentir! ¡Sería la verdad! ¡No, no! ¡Espera! ¡Ay, no lo sé! ¡No, no lo sé! ¡Toma! ¡Por favor! ¡Me duele la cabeza! ¡Qué tipo tan raro! ¡Bien hecho, Taco! ¡Gracias, Maguro! Siento haber roto el cristal, pero siento mucho más haberte mentido. Solo fue una mentiriquilla, pero hasta las mentiriquillas tienen consecuencias muy, muy grandes. Prometo no volver a mentir. ¡De verdad! ¿Lo dice usted corazón? Confía en ti. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias, amigos Susis! ¡Oh! ¡Mi colección de chapas! ¡Eh! ¡Dijo que era valiosísima! ¡Oh! ¡Es valiosísima! ¡Para mí! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Este es mi primer refresco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y esta de un refresco de tereza! ¡Oh! ¡Mira esta cuando era joven! ¡Y esta con mi ferro casco! ¡Maguro, Taco! ¡Vámonos de aquí! ¡C Satzsssssssssssssssssssssssssssssssssssshs!! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh! ¡O PGy! ¡ shirtsa! ¡Oh! ¡Pjas! ¡Incuyere! ¡Sí! ¡Die!